Saludándole mi gente, un videito más para el canal Un Aguacate Ingeniero. A continuación le estaremos mostrando estas plantas de aguacate. Esta planta de aguacate es natural, es decir, es una planta que no se ha injertado, es una planta que no se ha desarrollado ninguna poda, ningún cambio, alteración a ella. Esto quiere decir que la planta creció natural y simplemente cedió y tomó esa altura. Ahora, queremos mostrarle un videito relacionado a la fumagina. Por ejemplo, esta planta tiene fumagina. La fumagina es un hongo que se le da a las hojas y hasta el tronco de la misma planta. Como pueden apreciar ahí, ella tiene en las hojas como si fuera un polvillo negro. Miren, vamos a coger un poco y miren cómo queda mi mano. Ese polvillo negro la mata lo adquiere a veces por el proceso de húmedad, a veces por el proceso de las condiciones del ambiente. Ahí pueden ver que está un poco negro. Miren aquí, un poco negro aquí. Miren esa hoja cómo está. Ven que no está un tanto verde uniforme, sino como con pintas negras. Esas pintas negras es la fumagina. La fumagina hace que la planta no transpire bien. Como ustedes comprenderán, las plantas necesitan desarrollar el proceso de fotosíntesis. Y lo desarrollan por todo lo que tiene verde. Las plantas desarrollan el proceso de fotosíntesis por las hojas. Las hojas es la vía por la cual la planta respira. La planta respira por las hojas. Entonces, si tienen fumagina u otro hongo que puedan estar trabajando ahí encima de ella, pues entonces el proceso no se desarrollaría de la mejor manera posible. Y por ende, traería que la planta tuviera retraso en el proceso de cuajado, en el proceso de buena producción a la planta. También hay unas cuantas arañitas que ellos trabajan con gusanos y arañas. Miren cómo está aquí. Si usted se fija, trabajan como si fuera un serrucho. Miren aquí, miren. Esto debe estar lleno de araña y de gusanos. A ver si podemos apreciar uno o dos. Miren. Ellos se llenan, la araña llenan eso de... ¿Cómo se llama esto? De tela de araña. Entonces, vienen unos gusanos y comienzan a comer, a comer hojas, miren. Especialmente en el cojollo. Miren, miren. Todo eso fue en el cojollo que se lo quitamos. Miren cómo quedó eso ahí. Entonces, la planta también tiende a tener el déficit. Miren cómo queda el cojollo. ¿Lo ven? No queda sin una hoja. Y miren aquí. Queda también sin una hoja. Miren ahí cómo se está dando ese proceso. Esta es una planta natural. Nosotros no combatimos esta planta. Es decir, esta plaga en esta planta. Pero realmente debemos hacerlo. Porque esta es una planta de aguacate. Y nosotros tenemos allá plantaciones de aguacate que son productoras a nivel industrial. Y por ende debemos de velar de que esta planta, aunque no la estemos usando para producirla a nivel industrial, sino más bien silvestre, que sea silvestre. Debemos de combatirla a ella también o eliminarla. Porque entonces sería un foco de contagio para esta que tenemos aquí. Bien. Mi gente, esperamos que el video haya sido de su agrado. Estaremos viéndonos en otro videito más. Recordarles suscribirse y activar la campanita para que puedan estar informados de nuevos videos y de nuevas sesiones importantes que estaremos dando en este canal. Miren en qué altura estamos, miren. Estamos por encima de los 600 por ahí. Miren cómo está eso para allá. Eso es loma para allá, loma y loma. En los aguacateos allá como se ven. A ver si se logran apreciar ahí. Gente, nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!